¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora vamos a estar hablando de los momentos significativos que pasaron en el evento Mewcall Fan Meet X Y Beth Rocher. Así que Winnie's, comencemos ya con este hermosísimo video. ¿Está bien? ¿Qué me gusta yo, por qué me gusta? Yo me gusta mucho para el aire. ¡Elo es el Benjama! ¡No es el Benjama! ¿Crees que se me quieres verlo, si le quieres verlo? ¿A que me gustaría decirlo? ¿A que tú quieres verlo, tú lo puedes decirlo? ¿No. ¡You my all, you my world, I'm wrong with love you! You're the one and only who I do my but who? Si teo, lo ames, ¡Chayim! ¡Hi no, I'll make you better for you! Gracias. ¡Ay, ¡Losowed! ¿Puedo ver la noche? ¿Puedo ver la noche? ¡Lososos! ¿Puedo ver la noche? Estaba grabando aquí. ¿Puedo ver la noche? ¿Puedo ver la noche? ¡Selé! ¡Nagr� bien! ¡Esto se puede ver! ¡Selé! ¡Lososos! ¡Losos! ¡Lososos! ¡Ok! ¡Maranón, no! Acabamos de presenciar cómo se mirarían el príncipe conejo y la princesa conejo en la vida real y serían Miu y Golf. Esa parte me gusta muchísimo, la sentí demasiado cute. ¿Verdad? ¿izamos a 20 personas? ¿Quién sea donde去? Ya ir a T'Ale o la ¿Avorace? ¿Evolace? ¿Evolace. ¿Bien, ¿esito? ¿Evolace, a teraz, tenemos que prepararse. ¿Vamos a prepararse para con el equipo? Sí, vamos a preparar la T'Ale. Siempre a Evolace con T'Ale. Y luego simbolizamos a entrar con ganchas, ¿no? No, llega el diario Station, ¿no? Tome la tira en la tira en la Tira. Pensaba no hablar en este video Winnie's, pero no puedo con este momento. Ya sabemos que a Golf no le gusta el agua y a Miu no es mucho de montañas. Él prefiere el mar, pero esta vez literalmente se iría a Leberes con Golf por Golf. Y me parece demasiado chistoso la parte de una pareja shippeada se pierde en la montaña de Leberes. ¡Claun! ¡Te leo, Yu! ¡Lacuna! Aquí Winnie's, ellos estaban adivinando que decía el otro, pero bebé Miu no pierde el tiempo. Y de un solo le dice, te amo, I love you. Y después le dice, en tailandes, te amo también. Declaraciones fuertes, ¿verdad Winnie's? Y la verdad Winnie's es que en este live se miraban demasiado divertidos como siempre. Y todo se miraba normal, todo correcto, todo Miu gol. Y Winnie's, esta parte me gustó mucho porque creo que tiene un significado bastante especial. La actividad consistía en plantar, valga la redundancia, unas florecitas. Entonces, al final, cuando ellos terminan de hacerlo, se entregan como los floreritos el uno al otro. La planta de Miu se llama Forget Me Not. Y esta representaba el verdadero y darle esa planta a alguien significa que lo amas y que los respetas. Y es una promesa de que no vas a olvidar a la otra persona. Yo sé Crying One Jai. De verdad Winnie's Crying One Jai. Y estos mensajes ocultos en flores es una costumbre de Miu. Así que no dudo que la intención sea esta y sea muy obvio. Y por parte de Bebe Golf, él le regala un crisantemo que significa lealtad, amor y devoción. Crying One Jai por Miu. De verdad, estas flores, este significado, creo que fue bastante emotivo. Y estoy segura Winnie's que ambos cantan los mensajes. Y obviamente aquí sabemos que ellos se aman demasiado, que ellos están bien, que ellos no tienen ningún problema. Y la verdad, la emoción se vive Winnie's, se vive. Y parece que todo el mundo se vive en fin. Y ella es la buena, me dijo. Y ella es como un micro. Yo what's up. Es uno de ellos, ¿no? Es realmente genial. Pero aquí están. Aparte. En este momento. Bueno, bien, bien. Lo tengo que estar en esa maña del audio. No, no. Bueno. Pero lo que yo soy es un problema. Lo que yo soy en la gente. No, soy un problema, me siento bien. Y yo estoy en el problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo como un presentimiento Winnie's, pero me lo voy a dejar para mí para no quedar clown. Y bueno Winnie's, este evento fue corto pero hermoso. O sea, literalmente lo de las flores fue lo más bonito que me ha pasado este año de mi golf. Y la verdad estoy muy feliz de verlos juntos y verlos así tan bonitos. Y el cosplay del príncipe y la princesa conejo Winnie's fue realmente hermoso. Pero bueno Winnie's, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de Lechidori. Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.